Hey baby, no paro de pensar en ti Hace días no devuelves mis llamadas Hace tiempo no sé nada de ti No sé si esta espera está siendo intencionada Pero ya voy a volverme loco, loco Dime que me amas despacito y al oír Dime que me extrañas aunque sea solo un poquito Dime que me amas, dímelo cariñito Si no voy a volverme loco, loco Loco, loco, sin tu amor Yo voy a volverme loco Loco y fuera de control Pensando que estás con otro Y ya tus amigas me contaron Que a veces les hablas de mí Que no quieres nada serio Pero lo nuestro es algo raro Entonces para qué fingir Dime que me amas despacito y al oír Dime que me extrañas aunque sea solo un poquito Dime que me amas, dímelo cariñito Dímelo Si no voy a volverme loco, loco Loco, loco, sin tu amor Yo voy a volverme loco, loco y fuera de control Pensando que estás con otro Haciendo un olor romántico Tú no vas a volverme loco, loco Dime que me amas. Dime que me amas despacito y al oído Dime que me extrañas aunque sea solo un poquito Dime que me amas, dímelo cariñito Si no voy a volverme loco, loco Loco, loco, sin tu amor Yo voy a volverme loco Loco y fuera de control Pensando que estás con otro EQS ¡Sí, sí, sí! ¡Fuerte un aplauso para Brasil y Daisy! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Maravilloso, Peña!